la gorda tiene una congestión nasal muy 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 fuerte y tengo una medicina natural traída desde Marrakech que fue donde la conocimos y esto le va a abrir los senos paranasales increíblemente los paranasales y tengo los... dejé los lentes, mirá dejé los lentes normales allá pero no es capaz estápate una vez y vas a respirar profundo, ¿ok? ¿listas? tu clima, tu clima, amen, brate bien ¿Veis? ¿Veis? No... No te lo tomas ¡Le vas a matar! Mira, mira, mira... ¿Qué es eso? Respira Mira, mira, mira... ¿Estás listo? Si.. Estamos listos para TomPosTV Así que tan solo hay momentos malos y todo pasa, todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar.